Francisco Javier Ruiz Quirín En breves instantes, iniciamos su informativo de primera mano Y el de Fonso Guajardo, exsecretario de Economía y exoperador para lograr el Tratado de Libre Comercio El Hermosillo recomendó, debe de contemplarse el tema de la minería como un tema esencial en la renovación del Tratado de Libre Comercio Lo dijo aquí, en la 15ª Convención Internacional de Minería que se celebra aquí en la capital del Estado de Sonora Que encontraron un cadáver y que esté además identificado de una persona ligada con el crimen organizado Lo informa la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora Este cadáver se ubicaba en el tramo, bueno en la carretera, en el tramo Guaymas Hermosillo Las y los jueces, las y los magistrados resolvieron continuar su paro de labores Un cambio que se dio de último momento, le tenemos toda la información Un coche bomba explotó en Acámbaro, Guanajuato Y lo hicieron, esa explosión en frente de la comandancia de policía El Senado de la República de manera histórica e inédita Autorizó, autorizó a la Presidenta de la República a no obedecer, a desacatar una orden judicial La OTAN confirma que soldados coreanos llegaron a Rusia para participar en la guerra en Ucrania Estas son las noticias de primera mano Soy Francisco Javier Ruiz Quirín, muy buenas tardes Bienvenidos al informativo de primera mano Las noticias más importantes generadas hasta el momento Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia Entrevistas y mucho más Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín Iniciamos de primera mano Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de primera plan aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México Y para todo el mundo desde aquí Obligados, pero también ya nos hemos acostumbrado a informarles de los acontecimientos de las últimas horas Incluso lo que en estos momentos se está generando pues en el mundo, en México Y desde luego aquí en el estado de Sonora Si usted nos ve, si usted nos oye Se adelanta a los noticieros de la radio y la televisión de esta tarde noche Y por supuesto a los diarios del día de mañana Estamos con usted de lunes a viernes, lo sabe De 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico Y nos localiza fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles Anotando así, TV de primera plana Y en todas las redes sociales TV de primera plana en YouTube, en Facebook En Twitter o en X, en Instagram Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo Estoy a sus órdenes en arroba R Quirín Y además en esta popular, muy popular red social También estamos en vivo en este momento Y si usted tiene Alexa, pídele que le sintonice Primera plana radio, también por ese medio nos puede escuchar También en vivo en arroba TV de primera plana Hoy pues ya es jueves, hoy es jueves 24 de octubre del año 2024 Es el día número 298 A este año que le quedan 68 días ya El calendario del más antiguo Galvano Dice que es día de San Rafael Hoy San Rafael, Guizar y Valencia Obispo mexicano nacido en Cotija, Michoacán Fue un misionero Bienhechor de los pobres y desamparados Hoy también San Antonio María Claret Arzobispo de Santiago de Cuba También están festejando hoy quienes llevan por nombres Maglorio, Precio, Martín el Abad, Félix el Obispo Audacto también y Genaro con G o Genaro con J También Fortunato Muchas felicidades a todos ustedes que están hoy de fiesta Porque están celebrando su santo sonomástico Desde luego a las y los cumpleaños del día Sigue adelante este 15º Congreso Internacional de Minería Aquí en Hermosillo Repito, con la información que hemos tenido desde antier Se espera la presencia de 12, 13 mil personas Cuando menos 12, 13 mil visitantes De Sonora, de México Y además de varios países del mundo Una de las conferencias magistrales Fue impartida esta mañana por el Defonso Guajardo Un personaje, una de las autoridades pues más reconocidas En materia de economía Él fue titular de la Secretaría de Economía Él fue pues uno de los principales operadores En la redacción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Sobre todo en la renovación de este tratado comercial Y bueno, con la mira En la próxima revisión del T-MEC De este Tratado de Libre Comercio Sí, el ex secretario de Economía Federal El Infonso Guajardo destacó la importancia De contemplar el tema de la minería Así como de otras industrias El especialista Declaró ante los mineros Que hay varios escenarios para la industria En las próximas elecciones de Estados Unidos Y la revisión del 2026 Al igual que el petróleo y la energía No hay capítulo especial para la minería En el Tratado de Libre Comercio Por lo que recomendó a empresarios Estar pendientes de lo que suceda En temas políticos En lo que suceda pues Luego de las elecciones De presidente de los Estados Unidos Para realizar las negociaciones necesarias Para que esta industria Es decir, la minería Pues forme parte de esta revisión La minería es una actividad Económicamente pues muy Muy redituable Pero además muy presente En toda la República Hay que recordar además Que es una de las industrias Pues esenciales Aquí en el Estado de Sonora Que además es considerado El corazón de la minería En este caso el Estado de Sonora Déjenme también decirle Que de Agua de Hermosillo Nos acaban de informar Que hoy, hoy jueves 24 de octubre Agua de Hermosillo Llevará a cabo un cierre Programado para realizar Trabajos de integración En la tubería de agua potable Que se instala Sobre el Boulevard Morelos Según la información A través de redes sociales Estos trabajos Permitirán mejorar La conducción Y el abasto de agua Para diversas colonias Del norte De la ciudad El cierre del servicio De agua potable Se programó para iniciar A las 2 de la tarde Y concluir A las 11 de la noche Es decir Hace unos cuantos minutos Ya empezó a operar Este cierre Si usted abre la llave Y este se va a encontrar Que hay muy poca presión O definitivamente No va a tener agua Es importante tomar en cuenta Que el suministro Se restablecerá De manera paulatina Y si no ocurren Inconvenientes Que esperemos No los haya El servicio estará Completamente disponible Mañana Para mañana Viernes Que es 25 de octubre Algunas colonias Afectadas Ya en este momento Jacinto López Cortijo Unison Carmen Cerdán Lomas de Madrid Los Jardines Miguel Hidalgo Seño P López Portillo Cuatro Olivos Rosario y Barra de Piedra La colonia Apolo La ley 55 Benito Juárez La primavera Mártires de Cananea Virreyes La primera hermosilla Y otros sectores Que están alrededor De estas colonias De estas colonias También Vamos con nuestros Compañeros reporteros Y es que tenemos ahora Tony Tony López Bonero Que está en Chihuacuila Usted sabe lo que es Chihuacuila Y por qué se puso En el mapa En el mundo Porque ahí nació Fernando Valenzuela Tony Muy buenas tardes Hola que tal Maestro Ruiz Quirín Un gusto saludarlo A usted y a todo el auditorio Comentarles que nos encontramos En la localidad De Chihuacuila Lugar donde nació El legendario Béisbolista Fernando Valenzuela Quien como bien sabemos Hace unos días Lamentablemente Perdió la vida Le comento que hay gran consternación En esta localidad Debido a este fallecimiento Y es que aquí En esta comunidad Se reconoce Y se recuerda Como el ídolo El ídolo que fue Hemos platicado ya Con Gerardo Valenzuela Uno de sus hermanos Quien nos comentó Que tienen programada Una reunión privada Para guardar La memoria Del legendario Béisbolista Vamos a escuchar por favor Parte de lo que dijo La autoridad Deportiva Que pongan más Ojos para acá Que apoyen Sí, sí Hay muchos jóvenes aquí Que juegan a béisbol Pero no No sé si vengan a A visitar Maestro También platicamos Con Macario Un joven Que durante su infancia Jugó béisbol Con Fernando Valenzuela Escuchemos parte De lo que nos dijo Era muy camarada El chaval Era como toda la raja De aquí Pues camarada Y buena gente Platicaba con todo el mundo Con toda la plebada Muy bien Y bien En el campo Donde Fernando Valenzuela Aprendió a jugar béisbol Justo a un costado Vive la señora Socorro Quien recuerda con gratitud Los enormes pelotazos Que el Toro Valenzuela Propinaba Cada fin de semana Cuando jugaba Al béisbol Escuchemos Pero aquí jugaba Fernando Valenzuela Sí, me tocó Cuando yo estaba aquí Cuando él vino A jugar Si él es Él vino a estrenar Aquí con los Peloteros Aquí Y sí Pues las pelotas Volaban por arriba Todas las pelotas Que él aventaba Las pasaba por arriba De la casa Gracias Es mi reporte Bueno Muchísimas gracias A Tony López Moreno Con esta Por compartir su visita Repito En la tierra Donde vio la luz Primera El gran Fernando Valenzuela Ayer fue encontrado Ayer por la tarde Fue encontrado Un cadáver Sobre la carretera En el tramo Guaymas Hermosillo Sobre esto La persona encontrada Sin vida No era un objetivo Prioritario De la Fiscalía De Sonora Dice esta nota Pero si está involucrado Con el crimen organizado Lo dijo Alberto Flores Alberto Flores Es el titular De la Agencia Ministerial De Investigación Criminal De la Fiscalía General De Justicia Añadió Que el sujeto Está plenamente Identificado Está involucrado Con la desaparición De una persona En Hermosillo Señaló Que el oxisto Era apodado El cigüeñal Detalló Que el hombre De alrededor De 50 años De edad Portaba un cinturón Táctico Al momento De su muerte Concluyó Que a la persona Se le ejecutará Una orden de aprehensión Aunque ya haya muerto Se le va a ejecutar Una orden de aprehensión Aunque haya fallecido Bueno, eso es lo que dice Esta nota La Fiscalía General De Justicia Obtuvo la identificación A través de las huellas Dactilares Se trata de Luis Armando N Si Originario De Hermosillo Luis Armando Alias el cigüeñal Fue reconocido Mediante el sistema Automático De identificación De huellas dactilares Contaba con antecedentes Penales A ver Aquí dice que Luis Armando N De 34 años De originario Hermosillo Y al principio De la nota Dice que el hombre Tenía alrededor De 50 años Bueno, la Fiscalía Debe de precisar Esa Esa información Bueno Al menos Siete empresas Estadounidenses Se encuentran A la espera Del resultado De las elecciones En su lugar de origen Es decir En Estados Unidos Para definir El destino De sus inversiones En Sonora Esto debido A las diferencias Entre las dos candidaturas Sobre el tema Arancelario Una vez celebrada La justa democrática Se prevé Que los proyectos Se liberen Y detonen El empleo Durante el primer Trimestre De 2025 Es decir Interpretando Esta información Si el nuevo Presidente De los Estados Unidos Es Donald Trump Estará muy difícil La relación comercial Con México ¿Si? Porque además Ha amenazado Trump Con aumentar Los aranceles Inclusive Con prohibir Algunas Pues exportaciones De México Hacia los Estados Unidos Esperemos Ya las elecciones Serán dentro De 15 días Allá En los Estados Unidos Y le comento Además Que todas las encuestas ¿Si? Las más reconocidas Cuando menos Dan un empate Entre Trump De propiedades Inmobiliarias O lo que es peor Caer en fraudes Y perder El patrimonio Familiar Escuchemos Lo que platicó Es muy importante Que las personas Invito a todas las personas A aceptar Por hacer algún trámite Ya sea de compra De vivienda De venta De vivienda Que se acepten Con profesionales Inmobiliarios Que por favor Exican O sea Ya ni siquiera Es de pedir Exigir la licencia Inmobiliaria Nosotros como asociación Estamos A nivel nacional Tenemos también Son venios Y contactos A nivel internacional Tenemos un centro Encapacitación De efectividad Subjeta Y tan esposa Que el Hermosillo Estamos utilizados Y capacitados Para poder Vindarnos Mediante la autorización De Secretaría De Economía Maestro La licenciada Rodríguez López Aseguró Que la sugerencia Principal Es verificar Dos puntos Uno Que la persona Que les ayuda A comprar O vender Una casa O terreno Tenga la licencia Inmobiliaria Vigente La cual Se puede exigir Que enseñen Y dos Verificar Que pertenezca A una asociación De promotores Inmobiliarios Así se puede Tener certeza Que los trámites Que se realizan No son fraudes Explicó Que para obtener Una licencia Inmobiliaria Se hace un diplomado Que es impartido Por personal Certificado Ante la Secretaría De Economía Y tienen que cubrir Alrededor de 120 horas De clases Para poder Tener esta licencia En estos momentos En estos momentos Se tiene un estimado Que cerca De 2.500 Profesionales Certificados En Sonora Donde Ampi La última generación Fue de cerca De 50 personas Este 2024 Entonces dijo Se puede buscar En sus listas De sucesiones Para saber Quienes son Los promotores Certificados Y asesorarse Con ellos Antes de realizar Cualquier trámite De compra Y venta De bienes Inmuebles Ese es el reporte Maestro Muy buenas tardes Gracias Gerardo Moreno Valenzuela Muy buenas tardes Y se va Octubre Ya tenemos 24 de octubre Estamos a Pues a una semana 6 días De que termine Este medio octubre Y ya se siente Un poco más El cambio De temperatura Gilberto Lagarda Que podemos comentar En cuanto al pronóstico Para este fin de semana ¿No tenemos A Gilberto? Mande Ah Se cortó la comunicación Bueno A ver si Lo retomamos A Gilberto Lagarda Si pero antes Le digo La coordinación estatal De protección civil Informó que el tránsito Vehicular En el kilómetro 137 De la carretera Ibu Niscananea Ha sido cerrado Debido a un accidente Protagonizado por un Tractocamión Las autoridades Recomiendan a los conductores Circular con precaución Y seguir Las indicaciones Del personal presente En el lugar Del accidente Hasta el momento No se tiene información De personas lesionadas Afortunadamente Tramo Repito Ibu Niscananea Eh Más o menos A la mitad Por ahí 137 Gilberto Lagarda Ya me Me escuchas Gilberto Muy buena tarde Buenas tardes Licenciado Que nos espera Para este fin de semana En cuanto al pronóstico Del tiempo Gilberto Híjole Vamos a andar Vamos a andar En los Pues como quise Con máximas Alrededor de 40 grados Para Para armosillos ¿Todavía no? ¿No se nos quiere ir el calor todavía? Cuando va Esta semana Se queda El fin de octubre Así Con honores Con estas temperaturas Este Por lo Pero ya Viene un frente frío Para la próxima semana Ya con el cierre De octubre Posiblemente ya Empiecen a bajar Las temperaturas Y pues Ese frente Aparte Que va a ayudar A bajarla Ya se van a mantener Abajo de los 40 grados Es más Posiblemente Vemos abajo De los 35 grados Ya o en ese rango Para inicios de noviembre Así que Pues como quise En la última semana Con calores fuertes Para Para nosotros Y pues hay que Esperar Lo que aquí Pues vamos a seguir Con cientos despejados No viene Posible de lluvia Para Para Escolora Todo lo que queda Del mes de octubre Así que Seguimos con condiciones Secas Para Para la entidad Y esto Pues no se ve Mucho cambio Vamos a seguir Con esta situación De secas Hay que despedir El calor Con ganas Y hay que disfrutar Entre otras cosas Con la serie mundial Gilberto Muchísimas gracias Como siempre Igualmente Muy buena tarde Voy a hacer en este momento Una Una pausa Así Y regreso Tengo un invitado especial Estás viendo De primera mano Regresamos Después de la pausa DVD Primera plana Tu canal 3D Secure Es una capa adicional De seguridad Proporcionada por tu banco Para tus transacciones En línea Las cuales requieren Que ingreses Una contraseña O un código numérico Para autorizar el pago ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar Los detalles De tu tarjeta Se abrirá una pantalla Emergente Similar a esta La cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio En el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos cuatro dígitos De tu cuenta O tarjeta bancaria Un espacio Para ingresar El código Que te enviará Tu banco Vía SMS O vía aplicación Ingresa el código O contraseña Y haz clic en enviar Para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña O no has configurado 3D Secure En tu cuenta bancaria Por favor Ponte en contacto Con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada Con éxito Y de una manera Completamente segura Sé positivo Sé diferente Sé yupi El glaucoma Es una enfermedad Crónica degenerativa Que daña de manera irreversible El nervio óptico Y en los casos más severos La ceguera es total Y lo más terrible No da síntomas Clínica Swan Clínica Swan Láser, visión y spa Atiende este y todos los padecimientos de los ojos Con especialistas de primer nivel Tecnología de punta en equipo médico Y lo más importante Una atención humana con resultados sorprendentes Clínica Swan Los esperamos Swan Láser, visión y spa Unidad y trabajo La nueva televisión Ha llegado Estamos produciendo E innovando La nueva televisión TVD Primera plana Tu canal Continuamos con más noticias de primera mano Le aprecio de manera muy especial al ingeniero Guillermo Moreno Ríos Pues haya aceptado esta invitación Te saludo de nuevo Memo No, muchísimas gracias Incide ha sido siempre el alma La bujía de esta organización gremial Pero a ver, para poner en contexto ¿Qué es Incide? Incide, originalmente nacimos como una revista Nacimos en el seno del Colegio de Ingenieros Civiles en 1999 Presidía Imelda González el colegio en aquel entonces Hace 25 años pues Hace 25 años Y bueno, era un tema que me invitan a hacer Que hiciera la revista Pues mi papá es fotógrafo Pues dijeron Pues órale, tu papá es fotógrafo Te voy a agarrar el tema de comunicación Entonces por eso fue que entramos con ese tema Nunca pensé que fuera a cambiar mi vida por completo Hijo de Guillermo Hijo de Memo Moreno Si no es el mejor Es uno de los tres mejores fotógrafos que ha parido Sonora Fue un paréntesis mío es Así que por favor, perdón No, no, para nada Muchísimas gracias Y de ahí empezamos a trabajar con el tema de la revista Ya habíamos hecho una edición anterior Con César Lagarda cuando fue presidente Pero sin embargo en esta ocasión ya entrábamos con el concepto Como es ahora, ya más formal Y ya como independiente Ese fue el acuerdo que hicimos en aquel entonces Con la ingeniera González Y, pero una cosa Cuando empezamos a ver un tema Primero fue revista Pero hubo un tema que nos llamó poderosísimamente la atención Estaba el tema de la desalación de agua de mar Era el proyecto que había, la propuesta Se habían hecho, pues los concursos Las licitaciones, todo eso Y estábamos de alguna manera como ingenieros metidos en el tema Y era algo que nos llamaba muchísimo la atención Pues no algo tan innovador Sigue siendo todavía una innovación El tema de la desalación de agua Pues imagínate en aquel entonces Entonces, pues veíamos que se empieza a politizar el tema Desde los medios de comunicación por un lado Desde los políticos por el otro Metiéndose al tema Todavía en el 99 había avisos Comendamos ahorita, ¿no? Ciertas condiciones Se comprometían recursos públicos Para hacer el tema del proyecto Para poder financiar Para poder permitir que se financiara El proyecto de la Unión Fenosa Que había sido la empresa ganadora Pero pues empieza a politizar demasiado el tema Sí, le recordamos ese capítulo De una propuesta Hay un proyecto del gobernador López Nogales Que contrastó con la politización Que sobre todo hizo el alcalde Burques Total, se dejó a un lado Pero a ver, seguimos coincidiendo No, 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 es que es toral Es toral esto porque Sí, porque ahí surgió la inquietud Ahí surgió la inquietud Porque se nos hizo injusto Que por un tema político En ese entonces Que el presidente municipal Y vino, comenta, Francisco Burques Argumentaba que había mucha agua En el Hermosillo Y esos 700 millones Bueno, es un problema técnico Que se politizó más bien Ajá Entonces fue cuando nosotros dijimos Oye, espérate Si el político se mete a lo técnico Y si el medio de comunicación Se mete a lo técnico Pues los técnicos Nos vamos a meter a política Y nos vamos a meter A los medios de comunicación Está bien Y así nace Incide Empezamos a juntar A demás organismos Antes estábamos nomás En el colegio Empezamos a sumar A la Cámara de la Construcción A la Cámara de la Construcción A la Cámara de la Construcción Que en paz descanse Voy le plantó el proyecto Y él pues se me quedaba viendo Así como que Pues estás bien loco Me dijo, pero adelante Loquillo me decía Pero adelante Y entonces reuniste A colegios de profesionales A líderes De la iniciativa privada Técnicos, etcétera Y que se reunían Tomaban café Se veían Pues prácticamente Originalmente sí Era hacer el consejo editorial Dimensionábamos todo esto Pero nunca La verdad Nunca vimos Desde cuándo Cuál iba a ser la magnitud Empezamos primeramente A tener reuniones mensuales Ya la revista era temática Ya no era únicamente Una revista que fuera a dar Los eventos de los colegios O de los gremios Sino que ya La empezamos a hacer temática Invasiones urbanas Agua Minería Empezamos a tocar Diversos temas Expuestos por Los que se saben Los técnicos Y esos fueron los tres ejes Principales de INSIDE Fue cuando empezamos a darle forma Pues ya todo el consejo Empezar a trabajar En modificación de normas De leyes Empezar a trabajar En capacitación Y empezar a trabajar En implementación de programas ¿Cómo lo lográbamos? Primero que nada Era integrando a todos los organismos El segundo O sea, todos juntos El segundo Era el tema De que participáramos Consultando a los especialistas Y el otro tema Era el tema de comunicación Creo que estos tres ejes juntos Eran Era una hélice bastante fuerte Y no fue hasta el 2007 Que logramos hacer La primera ley Logramos cambiar La primera ley Que fue la primera ley Te iba a preguntar ¿Qué es lo que había En qué había influido En sí Para cambiar Mejorar O eliminar Algún tipo de Reglamentación De ley Obviamente éramos ingenieros No conocíamos mucho Del tema Reglamentario O normativo O legislativo Empezamos a picar piedra Con el tema De la ley de obra pública No logramos cambiarla Pasaron tres legislaturas Y no logramos cambiarla Hasta el 2007 Que fue la primera ley Que cambiamos Con un gran amigo Hoy gran amigo Juan Manuel Saucedo Él era diputado Del PRD en ese entonces Presidente de la Comisión De Obras Públicas Ya habíamos trabajado Con Enrique Torres Del PAN En un legislativo anterior Y con el Palillo Villanueva De Ciudad Abregón De Ciudad Abregón También había sido Legislador Presidente Pues ha dejado huella Pues ya O varias O varias huellas Ya incide Este es el primer Número de la revista Incide Este es el primer Número que trae Como fecha Este Octubre De 1999 Es decir Estás cumpliendo Estás celebrando Tus bodas de plata Oye pero una inquietud Oye pero una inquietud Que es incide Se desprende del verbo Incidir O son siglas Que es esto Originalmente La revista BNACIÓN En el Colegio de Ingenieros Era Ingeniería Civil En Desarrollo Cuando ya hacemos La asociación civil En el 2007 La asociación civil Ya Le pusimos Era consejo integrador De la construcción La industria Y el desarrollo Y evolucionamos Ya Logramos hacer Cuando empezamos A cambiar las leyes Hicimos los consejos Para poder participar Ya de manera legal En las juntas de gobierno Consejos consultivos Empezamos cambiando La ley de obra pública Luego hicimos La de mejora regulatoria Creamos el COESIT El premio profesionista Del año La ley de profesiones En fin Y la más reciente Fue la del bigote La de salud masculina El Movember Fue la más reciente El Movember Si de revisión masculina Después de la revisión Femenina de octubre Del Bama Y ahorita Estamos muy contentos Porque vamos a entregar En este 25 aniversario Vamos a entregar Pareseas Le estamos llamando Padre Quino ¿Cuándo será esto? Eso es el 14 de noviembre En Los Lagos Vamos a entregar Unas pareseas Que le estamos llamando Padre Quino Porque Padre Quino Era visionario Constructor Así vas a conmemorarlo A los 25 años En una ceremonia En un acto En un acto Vamos a tener Paneles De trabajo Vamos a lanzar Una novedad Que traemos Muy importante De desarrollo regional Que es el Bambú Traemos especialistas De Colombia Para que hablen Sobre el tema Sonora no tenemos Nada que ver Con el Bambú Vamos a tener que ver Mucho con el Bambú Mira Logramos cambiar Tardé 10 años Vas a ser como El Padre Quino Que trajo aquí Las técnicas de siempre Tú vas a incorporar Vas a incorporar El Bambú Y 10 años En que se aprobara Esta ley Podemos esperar El tiempo que sea necesario Pero estamos convencidos Que lo que estamos haciendo Ha sido De constancia De estar trabajando Sin soltar Sin agüitarse Piedras en el camino Uta Pues muchas felicidades Muchas felicidades Vemos lo que sé Cada quien es un ejemplo A seguir Pero sobre todo No solo de talento Pues no Si Sino también De ejemplo Seguir en materia De liderazgo Si en materia También De constancia 25 años Con esto Que es Además Echarse un clavado Pues a A problemas Buscando las soluciones Es de alguna manera Una solidaridad Con la O de muchas maneras Solidaridad Con la Con la sociedad Este mexicana Sonorense Y particularmente La La de Hermosillo Pues muchísimas felicidades Por estos 25 años Memo Y este Con los sinceros deseos De que haya Por lo menos Este unos 50 O 100 años más Caramba Yo creo que así Así va a ser Y la verdad Quiero agradecerte Y aquí públicamente Y en tu programa Quiero agradecerte Porque dentro del tema De comunicación Iniciamos como revista Pero comunicación Tú nos abriste Un espacio importantísimo Aquí dentro Sí, pero tú inauguraste Esto antes de que fuera TVD Primera plana Exactamente Empezamos con esto Y la verdad que Muy orgullosos Porque obviamente Te ayuda a catapultar También las acciones Que estamos haciendo Como comunicación Pues no es únicamente Ya la revista Tenemos que irnos adecuando Y evolucionando Los nuevos tiempos Muy bien, adelante ¿Algo que desees subrayar? Sí, que una cosa importante Que después de 25 años Pues digo Yo puedo esperar el tiempo Que sea necesario De este lugar Además tienes mucha vida Por delante Es muy joven Convertirnos No, ni tanto Convertirnos En colegio de profesionistas Ya nos van a entregar Ya el nombramiento Como colegio Que es un paso muy importante Sobre todo Un colegio multidisciplinario ¿Quién los va a acreditar? ¿Quién los debe acreditar? La Secretaría de Educación Y está invitado El gobernador del estado Está invitado El presidente municipal Vienen senadores Nos acompañan Y vamos a estar Pues de manteles largos ¿No? Pero sobre todo Ese paso importante Es convertirnos ¿Cuántas organizaciones Ya integradas? 100 están integradas 100, no más 100 organizaciones Están integradas Ya con nosotros Y la verdad Que nos da muchísimo orgullo Entonces ya no es Pues cualquier cosa Que hacemos Pues vamos avanzando Consultando Y el día 30 de octubre Previo al aniversario Vamos a firmar un convenio Con el Congreso del Estado Sí, leí Para allá De manera formal Siempre lo hemos hecho De manera en comisiones Otra ya de manera formal Una alianza Congreso del Estado Conincide Para apoyarlo En todas las En todas las iniciativas Oye, Memo Pues te felicito Muchísimas felicidades Y estamos pendientes Con el favor de Dios Noviembre 14 Noviembre 14 Y espero que me acompañen Bueno, te aprecio mucho Que hago el compromiso Con todos los Los teleauditorios No sé cómo se dice Televidentes Para auditorios Para que nos acompañe El día 14 de noviembre Muy importante Que estés ahí con nosotros Bueno, muchísimas gracias Pendientes con eso Muchas gracias Felicidades de nuevo Guillermo Moreno Ríos Ingeniero Alma, vida y corazón De Incide Regreso en un momento Estás viendo De primera mano Regresamos después de la pausa En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5.000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos En Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior de Plaza Universidad Office Market Lo mejor en tecnología El cáncer de mama Detectado a tiempo Puede ser curable A partir de los 20 años Autoexplora tus mamas Una vez al mes A partir de los 25 Acú una vez al año Para que un profesional De la salud Revise tus mamas Y a partir de los 40 Realiza tu mastografía Cada dos años Acude a tu unidad médica Más cercana El servicio Es gratuito Secretaría de Salud Sonora Tierra de oportunidades 2024 Llega con un nuevo Y vertiginoso dinamismo La información El entretenimiento Y todo el acontecer De la región Y el mundo Está cambiando Segundo a segundo En primera plana Avanzamos Hacia el futuro Iniciamos una nueva era De la comunicación Primera plana Edición digital Ten al alcance De tu mano Todo el poder Que brinda El estar informado Primera plana Es El semanario Sonora Edición digital Continuamos Con más noticias De primera mano DVD Primera plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos En Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior De Plaza Universidad Office Market Lo mejor En tecnología El cáncer de mama Detectado a tiempo Puede ser curable A partir de los 20 años Autoexplora tus mamas Una vez al mes A partir de los 25 Acú una vez al año Para que un profesional De la salud Revise tus mamas Y a partir de los 40 Realiza tu mastografía Cada dos años Acude a tu unidad médica Más cercana El servicio Es gratuito Secretaría de salud Sonora Tierra de oportunidades 2024 Llega con un nuevo Y vertiginoso dinamismo La información El entretenimiento Y todo el acontecer De la región Y el mundo Está cambiando Segundo a segundo En primera plana Avanzamos Hacia el futuro Iniciamos una nueva era De la comunicación Primera plana Edición digital Ten al alcance De tu mano Todo el poder Que brinda El estar informado Primera plana Es El semanario Sonora Edición digital Continuamos Con más noticias De primera mano Muy temprano Hoy circuló la información Acerca del estallamiento De un coche bomba Exactamente frente A la comandancia De policía Allá en Acámbaro En el estado de Guanajuato Uno de los más Violentos En la República Mexicana A ver Tenemos Pues tenemos un reporte De un vecino Directamente de allá Vean nada más En qué condiciones Que dio el automóvil A ver Vamos a ver esto Buenos días Esto es en Acámbaro Guanajuato Coche bomba Como pueden ver Así es Despertar hoy 24 de octubre En Acámbaro Guanajuato Yo no sé Cuál es la seguridad Que tenemos No veo por aquí A la Alcaldesa Presente Mientras que aquí En policía Hay heridos Ahí están las imágenes Ahí está esta imagen Y cualquier parecido Con el terrorismo Pues no No es ninguna coincidencia Es muy probable Que esto sea ya Terrorismo Y bueno En Palacio Nacional Esta mañana La presidenta De la De la República Confirmó Que al mediodía De ayer Recibió De manera personal Ya la notificación De parte Del Poder Judicial De la Juez Nancy Juárez Para Pues hacer a un lado La publicación De la reforma judicial En el diario oficial De la Federación La presidenta dijo Que presentaría Pues bueno Que haría una pregunta Levantaría la opinión De los diputados Y los Y los senadores Tenemos aquí La imagen De la carta Porque finalmente Fue Ernestina Godoy La La coordinadora Pues de estudios Legislativos De la presidencia De la república Quien envió Una carta Al senado De la república Donde explica Este procedimiento Que le acabo De decir Yo Envía Esta es a la Cámara de diputados Si esta es a la Cámara de diputados Donde expone Esta situación Pero además En la otra parte En la parte final De la carta Ernestina Godoy Dice que es algo Totalmente ya Pues fuera de Contexto legal Que se está violando La misma constitución De parte De El poder judicial Federal Si Aquí está la segunda parte Dada la gravedad De ese proceder Y toda vez Que el ejecutivo federal Se limitó A dar cumplimiento A los mandatos Emanados De la reforma Constitucional Respetuosamente Se plantea A esa soberanía La consulta acerca Si es procedente Eliminar Dicha publicación Es decir La reforma judicial En el diario oficial De la federación Esto también fue enviado Al senado A la república Y De inmediato Gerardo Fernández Noroña Presidente del senado Incluyó en su agenda Este punto Se hizo una votación Y con 81 votos A favor Si Este 36 en contra Se autorizó A la presidencia De la república Es decir A la presidenta Claudia Sheinbaum A desacatar Esta orden judicial Por vez primera Vaya que fue algo Histórico E inédito Lo que ocurrió allá En el Congreso De la Unión Y es el antecedente De esta iniciativa De declarar Totalmente Improcedente El amparo Y cualquier medio De impugnación Contra una ley Que haya sido aprobada En el Congreso De la Unión La intención De disminuir Vaya Al Poder Judicial Federal Y a la Corte De Justicia Vaya Que está Que está Confirmado Por cierto La presidenta De la república Aplaudió Al Tribunal Electoral Federal El que se haya permitido Que siga adelante Por parte del INE El proceso Para designar A los jueces Por voto popular Este comentario Es de la presidenta Vamos a escucharlo La información Que tenemos Es que continúa La elección Que no hay nada Que la Pueda Detener Porque ya hay Una resolución Del Tribunal Electoral Y el propio Instituto Nacional Electoral Ya emitió Un comunicado Habrá consejeros Pues que respondan A Intereses Del PRIAN O a otros intereses Pero hay reforma Constitucional Hay reconocimiento Del Tribunal De que tiene que Continuar la elección Y el INE Un comunicado Que dice La elección A jueces Magistrados Y ministros A personas Juzgadoras Va Entonces La elección Va Es voluntad Del pueblo De México Cuando era Presidente electa Bueno Unos días Antes de que Se instalara Esta nueva Legislatura Antes del 1 de septiembre Pues Claudia Sheinbaum Tenía la opinión De que Esta reforma Judicial Podía llevarse A cabo De manera Paulatina Si Al día siguiente López Obrador A un presidente Dijo No La reforma Judicial Va Y a partir De ahí Se metió Todo el acelerador Primero para Probarla Seguir los pasos De su publicación Y ahora Vemos a una Presidenta Sheinbaum Que Sigue con el Acelerador Pues hasta el fondo En esta reforma Quienes Pensaban o esperaban Que habría un cambio Pues No lo hay Simple y sencillamente No No lo ha habido La voluntad de López Obrador Se está cumpliendo Y ella Pues le está metiendo Muchas ganas Es la verdad Es la verdad De las cosas Por cierto Esta mañana Se dio un dato Bueno Anecdótico Si Allá en San Lázaro En la Cámara De los Diputados Cuando falló un elevador Y algunos legisladores Se dirigían Pues a sus Pubículos Entre ellos Iba Ricardo Monreal El coordinador De la fracción De Morena Ahí en San Lázaro Pero también Le acompañaba El gobernador De Sinaloa A ver Vamos a ver Imágenes De lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias Estratégico De cerrar Con nuestro gobernador Ay ¿Por qué Encerraron Al gobernador Ahí Hombre Y al diputado Monreal Y todo Estrategia Compañera Pero mira Qué bueno Primero las mujeres Eso está muy bien Estrategia Compañera ¿Qué pasó Gobernador? ¿Qué pasó Gobernador? ¿Qué pasó? No me digan Eso Oiga Otro elevador ¿Qué pasó? Pero fue una Pero algo que hay que reconocer Primero las mujeres Sacaron Primero las mujeres Pero les voy a decir una cosa El santo niño de Atocha Es grande Ya vi Nos atrapó en la verdad Y nos dio tiempo Para platicar Aprovecharon pues para grillar El gobernador El alicaído gobernador De Sinaloa Con el poderoso Ricardo Ricardo Monreal Y es más que evidente Que el elevador falló Por el sobrepeso ¿No? ¿Cuántos legisladores salieron? ¿10? ¿12? Bueno En fin También la presidenta de la república Esta mañana Dijo que enviará En su momento La iniciativa Para evitar ya la reelección De diputados De senadores De presidentes municipales Y también hizo este anuncio Vamos a escucharlo De igual manera Que si hay alguien Que es presidente municipal No puede dejar a su hermano A su hermana A su esposo A su esposa Como candidato O candidata En el periodo siguiente Si un familiar Quiere Ser Candidato O candidata A un puesto de elección popular Que ocupó un familiar De manera directa Pues tiene que esperarse Al menos un periodo Pero esto De que haya Hermanos Que pasen Esposos No es correcto Vaya pues también Ese cambio Que va a ser trascendente Sin duda alguna De regreso aquí a Sonora El ayuntamiento de Hermosillo Está anunciando El próximo congreso De la familia Es aquí la invitación Que nos está haciendo Vuelve un espacio Para aprender Compartir Y fortalecer Lo más importante Que tenemos en la vida Nuestra familia El ayuntamiento de Hermosillo Te invita al congreso De la familia La familia Un lugar de encuentro Esta 29 de octubre A partir de las 8 de la mañana En el salón de eventos La cascada Tendremos conferencias Impartidas por expertos Daniela Salgado Con Cuánto pesa tu costal Ana Orbañanos Promoviendo una relación Saludable con el cuerpo Y la comida Frick Thompson Con su conferencia Siempre se puede Y Juan Pablo Escobar Con Escobar Una historia Para no repetir Si te interesa crecer Y aprender Cómo fortalecer Tus lazos familiares No te lo puedes perder Compra tu carnet En www.congresodelafamilia.com Para más información Manda un whatsapp Al 6621-840968 Nos vemos En el congreso De la familia 2024 Ayuntamiento de Hermosillo Este joven Escobar Es hijo de Pablo Escobar El célebre El poderosísimo Narcotraficante colombiano Y lo que va a compartir Según nos han dicho Es la vida Del sufrimiento Que llevó la familia De Pablo De Pablo Escobar Y bueno Aquí También en la capital Del estado Esta mañana Wendy Briseño Que es la única Aspirante No creo que haya otra A la dirigencia estatal De Morena Estuvo con periodistas Y dijo Que le gustaría Que le gustaría El Palacio Municipal De Hermosillo A ver Así lo dijo Si Si bueno No es nueva Si me gustaría Servir Si me gustaría Servir El Hermosillo Creo que Desde la Secretaría También de Servir Sonora Si me gustaría Servir El Hermosillo Creo que hay mucho Que se puede hacer Pero Todo a su tiempo Todo a su tiempo Porque tampoco voy a entrar Luego ya va a entrar Pensando que Ah bueno Esta ya va a ser Nuestra Esta que contender Por la cajía Por eso llega A la dirigencia O a la presidencia Morena O por Sonora No Bueno pues Ya tenemos Porque sin duda Alguna es una figura Wendy Briseño Fue Secretaria De Desarrollo Social Del gobierno Del estado Lo que hoy Es Secretaria Del bienestar Pues sí Pero es una Persona ligada Sí Y estimada Por el gobernador Alfonso Durazo Bueno Esta madrugada De regreso a México Esta madrugada Se dio una votación Entre juezas Jueces Magistradas Magistrados Para regresar A las labores Ya En todo el país El próximo lunes Mantener todavía El paro El día de hoy Y el día de mañana Pero A media mañana A media mañana Un vocero Héctor Orduño Sosa Hizo este anuncio Allá en la Ciudad de México Vamos a verlo Soy Héctor Orduño Sosa Magistrado de circuito Hemos estado reunidos Desde las 10 de la mañana En atención A la circular 23 diagonal 2024 Del Consejo De la Judicatura Federal Y después de una Ardua discusión En las que se escucharon Los más diversos Puntos de vista Sobre esta medida Llegamos a la conclusión De que aún No hay condiciones Para regresar A trabajar En el edificio De su voz Regresarán a trabajar El lunes 28 De este octubre O no regresarán Al parecer Va a seguir Va a continuar El paro Que ya lleva Ya lleva Dos meses Y la relación Con presidencia De la república Pues no puede ser Más rispida Que la que Hoy se está llevando A cabo Vamos al resumen Informativo Con Rigo Gutiérrez Adelante ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes Este es el resumen De primera mano Más de 18 colones Del norte de Hermosillo Se encuentran Sin agua Este día Debido a un corte Programado Por obra Del bulevar Morelos Confirman Que el próximo Lunes 28 De octubre Se reanudarán Las actividades En los juzgados Federales De Hermosillo La asociación Mexicana De promotores Inmobiliarios Está recomendando A la gente Que contrate Profesionales Para evitar Fraudes En la comunidad Seri Del desemboque El grupo Tortuguero Comcac Liberó Más de 70 Tortugas Golfinas En la nota Policía Que esta mañana En un predio De elegido Mesa Del Seri Encontraron Los cuerpos De dos personas Sin vida También La fiscalía Del estado Identificó Como Luis Armando N De 34 Años El cuerpo Sin vida Localizado Anoche Sobre la carretera Hermosillo Guaymas Y a nivel Nacional En el senado De la república Con 81 votos De morena Verde Y PT Autorizaron A la presidenta Claudia Chainbaum A desacatar La orden De un juez De retirar La reforma Judicial Del diario Oficial Esta es parte De la información Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias Soy Hugo Gutiérrez Escalante Director Editorial Del Semanario De Sonora Primera Plana Yo regreso En un momento Estás viendo De primera mano Regresamos Después de la pausa En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5.000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos En Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior De Plaza Universidad Office Market Lo mejor En tecnología El cáncer de mama Detectado a tiempo Puede ser curable A partir de los 20 años Autoexplora tus mamas Una vez al mes A partir de los 25 Acú una vez al año Para que un profesional De la salud Revise tus mamas Y a partir de los 40 Realiza tu mastografía Cada dos años Acude a tu unidad Médica más cercana El servicio Es gratuito Secretaría de Salud Sonora Tierra de oportunidades 2024 Llega con un nuevo Y vertiginoso dinamismo La información El entretenimiento Y todo el acontecer De la región Y el mundo Está cambiando Segundo a segundo En primera plana Avanzamos hacia el futuro Iniciamos una nueva era De la comunicación Primera plana Edición digital Ten al alcance De tu mano Todo el poder Que brinda El estar informado Primera plana Es El semanario Sonora Edición digital Continuamos Con más noticias De primera mano Cuando el señor Donald Trump Fue presidente De los Estados Unidos Antes del 2020 Había La presencia de los Estados Unidos Si el señor Donald Trump Es el ganador Lo más seguro Es que proceda Este anuncio De declarar Organizaciones terroristas A las bandas Del crimen organizado Quizá Y Kamala Harris Opine lo mismo Pero quizá También Ella De manera Más paulatina Camine A ese destino Será posible Declararlas O declarar Los grupos terroristas Hay que ver Lo que pasó Esta mañana A las 7 de la mañana Cámbaro Guanajuato Estalló Un coche bomba Y eso Aquí En China En Europa Y en cualquier parte Es terrorismo Hay que admitirlo así Vamos a ver Qué es lo que sucede Por supuesto Qué nos depara La elección De los Estados Unidos Muchísimas gracias Por su atención En este espacio De noticias La invitación Para el día de mañana Ya a inicio De fin de semana Viernes Recuerde La cita es a las 2 de la tarde Tiempo del Pacífico Y usted nos localiza fácilmente Anotando así En cualquiera De sus dispositivos móviles TV de primera plana Y en todas Las redes sociales Aquí en cabina Como siempre Gracias a Juan Berrios En la producción Aquí en el estudio A Jorge el Curioso García Y a todo el equipo Del Semanario de Sonora Primera Plana Que hace posible Este noticiario Francisco Javier Ruiz Quirrina Sus órdenes Muy buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!